Hoy el precio del pasaje en el servicio convencional está en 3.575 guaraníes. El pasajero paga 2.300. La diferencia la paga el Estado bajo la nomenclatura de subsidio. En el servicio diferencial estamos 4.926 guaraníes más o menos el precio del pasaje y lo que el pasajero paga son 3.400. Esa diferencia es absorbida por el subsidio. Y eso viene sucediendo hace ya más de un año donde el pasajero no siente porque, repito, es el Estado el que asume en el cumplimiento de su rol social paternalista pagar en vez de que lo haga el pasajero. ¿Cuánto tiene que subir el pasaje en caso de que no aumente el subsidio, digamos, en caso de que el usuario termine pagando? ¿Cuánto aumenta según esta escala, esta ecuación al aumentar 500 guaraníes el litro? Entre 150 a 200 guaraníes aproximadamente, porque no se analiza una sola variable, se analizan todas las variables. Pero si hubiese analizado solamente el impacto del gasoil dentro de la estructura de costos, aproximadamente unos 150 guaraníes. El mismo monto, si el pasaje sube 150 guaraníes y no lo va a pagar el pasajero, se aumenta el subsidio en 150 guaraníes para que el Estado le pague al empresario en vez del pasajero. Ese es el funcionamiento. ¿Cuánto es por mes, más o menos, don César, eso? Esto varía de acuerdo a la cantidad de validaciones que se realizan. No todos los meses viaja la misma cantidad de personas. Entonces, se paga 1.275 guaraníes por cada pasajero que viajó en el servicio convencional y se paga 1.500 guaraníes por cada pasajero que viajó en el servicio diferencial.